No se equivocó, si, salá, dile, dile, dile que no, no Esa que dice que yo soy complicado y que no me falta coraje en las alas para volar lejos Que pretende convencerme de lo contrario, son injurias, son justos resabios Bien me conoce o me persigue, pues dile que no, se equivocó porque la quiero Que no es mentira, es mi locura, soy su sombra Que para mí no hay otra es una y ya la tengo Que no existe el fracaso y que el sentir es verdadero Ya tú sabes, a la pelea, dile, dile, dile que no ¿Quién es esa que dice que no soy esclavo? Yo, que en mi cama siento el cautiverio de sus intereses ¿Quién me engaña cuando emprende los cien milagros? No hay ninguna que pueda imitarlos y esa que dudé desaparece Pues dile que no, se equivocó porque la quiero Que no es mentira, es mi locura, soy su sombra Que para mí no hay otra es una y ya la tengo Que no existe el fracaso y que el sentir es verdadero Pues dile que no, se equivocó porque la quiero Que no es mentira, es mi locura, soy su sombra Que para mí no hay otra es una y ya la tengo Que no existe el fracaso y que el sentir es verdadero Que no existe el fracaso y que el sentir es verdadero Dile que no, se equivocó porque la quiero A sí mismo yo la quiero, a sí mismo yo la adoro Esa mujer para mí es con un tesoro Dile que no, se equivocó porque la quiero yo Y no, 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 no se equivocó Corazón latiendo en busca de tus sueños de pasión Dile que no, sí, se equivocó porque la quiero yo Mi mujer es la que manda en mi casa cuando llego yo Mi mujer es la que manda Mi mujer es la que manda Si tú no sabes, ella es la que dice como es Mi mujer es la que manda Solo hay una en mi ser Mi mujer es la que manda Mi relación, de palabra, de amor, de cariño y ternura Mi mujer es la que manda Mi mujer es la que manda Así es mi mujer, la de mi ayer, como de ser Mi mujer es la que manda Así es mi mujer, la de mi ayer, como de ser Mi mujer es la que manda Y si, para mi lucida estrella La quiero a ella, tú ves Pero que para mi lucida estrella La quiero a ella, tú ves Mi mujer es la que manda Y con la mano para arriba los hombres Que van a asumir como yo Que las mujeres son bandonas Y heridos sin reproches María, Natalí, Silvana y Lea No tienen ya, tú sabes, a la pelea Mando las que son, pero así la queremos Y ten cuidado, negro, que la perdemos La, 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 la Gracias por ver el video.